Ahora que empieza la época en la que solemos realizar viajes más largos en carretera, es bueno recordar la importancia de revisar el estado del vehículo y realizar los controles en taller antes de realizar un viaje largo en carretera para evitar sustos, sorpresas y algún incidente inesperado. Vamos a recordar algunos elementos fundamentales para revisar en el taller, aunque conviene no olvidarse también de los mantenimientos periódicos para asegurarnos de que no falla ningún elemento del vehículo. Para empezar es fundamental revisar el estado del nivel del líquido de aceite de motor. Sabemos que si no está a un nivel adecuado puede provocar graves daños, por lo que es importante revisarlo y además tener en cuenta que debe ser recomendado por el fabricante. En general es importante revisar todos los fluidos del vehículo, anticongelante, líquido de frenos, el nivel de aceite de la caja de cambio, el lavaparabrisas. Otro aspecto fundamental son los neumáticos. Sabemos que son el punto de unión entre el vehículo y la carretera y por tanto es muy importante controlar que su estado sea el adecuado y que la profundidad del dibujo también sea la correcta, sobre todo ahora que circulamos más kilómetros y lo hacemos con el coche más cargado. Debemos recordar que la profundidad del dibujo debe ser la adecuada, superior a 1,6 milímetros para evitar desgastes irregulares o que puedan surgir bultos y también la presión de los neumáticos. El que no tengamos una presión adecuada puede provocar un desgaste irregular en los neumáticos o ocasionar algún reventón con el riesgo que ello conlleva. También es otro aspecto importante a controlar, es todo el sistema de frenos. Sabemos que es un elemento de seguridad importante y debemos asegurarnos que la presión de todo el sistema sea la correcta, así como que el nivel de líquido de frenos sea adecuado y que no haya pasado más de dos años desde su último cambio. Otro elemento que debemos revisar es el estado de la batería. Sabemos que la batería almacena la energía eléctrica de todo el vehículo y hoy en día los vehículos son sistemas cada vez más complejos que requieren de más electrónica y es fundamental controlar cuál es su estado, revisar que no pierda líquido y que la fecha de caudicidad no esté próxima para evitar riesgos en carretera. Otro elemento que quizás sea de los más olvidados en verano son las escobillas y al final también puede ser un elemento determinante en la seguridad en carretera puesto que puede provocar que perdamos la visibilidad. El estado de las escobillas debe ser adecuado puesto que no solo en invierno es fundamental con la época de lluvia sino que ahora quizás no son tan habituales pero es época de tormentas o chaparrones que son menos habituales pero a lo mejor más intensos y deben estar en buen estado para evitar que no perdamos esa visibilidad a la hora de conducir el vehículo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.